Caballito mala cara, mala suerte habías tenido Caballito mala cara, mala suerte habías tenido Dueño Chayni, preso Canancamba, Piratma, Iransilla y Ucusuquí Dueño Chayni, preso Canancamba, Piratma, Iransilla y Ucusuquí Roncadora de oro y plata al malestino habías tenido Roncadora de oro y plata al malestino habías tenido Dueño Chayni, preso Canancamba, Piratma, Iransilla y Ucusuquí Dueño Chayni, preso Canancamba, Iransilla y Ucusuquí Con mucho afecto para todos los jorilazos de mi tierra Chumbivircas Volkemarca, Japajmarca, Libitaca, Chamaca, Beliñe, Lusco, Quiñota Santo Tomás, capital de la provincia de Chumbivircas Tu amorcito se parece a la malva cuando crece En toda rampa se hereda y ninguna permanece En ninguna permanece Fuertachai, Biglabel, Guaita, Huatacata, Trikuitima Fuertachai, Biglabel, Guaita, Huatacata, Trikuitima Huatacata, Anya, Yus, Paeca, Vasicus, Pasca, Vasca, Vasca, Aiki Vasicus, Pasca, Vasca, Vasca, Aiki Gavilanes, gavilanes, gavilanes atrevido A mi cholita se lo ha llevado a los picachos más elevados A los picachos más elevados Con el tiempo que va pasando todo dejó al olvido Hasta los seres más queridos de mi memoria se borran De mi memoria se borran Na yuacha, na yuacha, urnichai Yachaku ya linda, manamuna staita Na yuacha, na yuacha, urnichai Yachaku ya linda, manamuna staita Música Música